Queridos amigos, me sumo al duelo de la familia del capitán Rafael Acosta Révalo, vil, cobardemente asesinado por órdenes del narcotirano Maduro y del otro narcotirano militar padrino. Así es la cadena de mando de los que son culpables por este asesinato. He visto a su viuda Valesca valientemente informar al mundo lo que le sucedió a su marido. Me apena terriblemente, lo digo con mucho dolor, el ver la indiferencia de tantos compatriotas ante hechos como este. Hoy tendrían que estar actos en el país recordando a este inocente muerto en manos, asesinado en manos de una narcotirania. ¿Qué nos pasa a los venezolanos? ¿Será que aquello del Gloria Alvarado Pueblo se quedó en el himno? Y no en nuestra conciencia, en nuestra manera de comportarnos, me parece algo tristísimo.